Marcos, Hipólito, Benito Juárez, siguen los problemas. La gente está muy enojada con este asunto del agua. Y ayer, caos. Y como no les responden, o como ellos quisieran no les hacen caso, ahí se quedaron a dormir. A ver Marcos, ¿qué reporte tienes? Pues que cumplieron la promesa o amenaza de que iban a pasar toda la noche y madrugada. Y sí, ahí continúan bloqueando ambos sentidos de la avenida Insurgente Sur al cruce con el eje 4 Sur-Shola, con lo que viene siendo la continuación de la calle Ohio. Son 10 vecinos, pero tienen lazos atravesados a todo lo ancho de la vialidad de ambos sentidos de Insurgente Sur, donde han colocado cartulinas. También instalaron dos casas de campaña y dos cartas pequeñas para seguir protestando con el agua contaminada. Están afectando el paso de unidades de la línea 1 del Metrobús y hay decenas de personas que pasan caminando junto a ellos porque se interrumpe el servicio de la línea 1 del Metrobús. Y policías mantienen el corte a la circulación en ambos sentidos de la avenida Insurgente Sur, en el tramo comprendido entre el eje 5 Sur y el viaducto. En todo ese tramo está cerrada la avenida Insurgente Sur. Los manifestantes tienen cartulinas sin pancartas que dicen BATRES, no nos ignores solución al agua contaminada y dicen que mantendrán el bloqueo hasta que se resuelva la problemática del agua contaminada que padecen en sus casas desde hace por lo menos dos semanas. Manelic. Pues entonces ahí se van a quedar un ratito más porque ayer el jefe de gobierno dijo ya está solucionado nosotros lo recibimos el día que quieran aquí están las puertas abiertas para dialogar y solucionar cualquier duda Es más, ya tenemos la solución que es, no sabemos, pero ya cerramos el pozo Ahora vamos a esperar a que se limpie la tubería Ahí hay problemas de un lado, se cierra Oye, pero podría responder No, 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 se cierra Oye, pero si lo cierran La solución es napoleónica, sí Ándale Es como una jugada napoleónica Porque si lo cierran y a los que sí le estaba llegando agua limpia o toda la que salía y de ahí estaba contaminada ¿Cómo lo cierran? Sin tener Porque no todos coinciden que está contaminada el agua en esa zona Exacto Pero ya, mientras, en vía mientras se van a quedar sin agua todos los demás porque llegaron Entonces ya que quiten a los que están bloqueados A que lleguen con la fuerza y que los quiten Pues que los quiten, amablemente, pero que los quiten Pero además, ¿qué chiste tiene que perjudiquen a cientos de miles de personas que van a trabajar en este momento? Si el señor Batres y los delegados y el de Aguas están en su casa desayunando tranquilos y van a salir, tomar su coche y se van a ir a su oficina Que vayan y le impidan salir al señor Batres de su casa ¿Dónde vivirá? No tengo ni idea, pero supongo que alguien Se bañará con agua limpia Sí Beberá agua de la llave Pero hay que presionar al funcionario No al resto de los habitantes de la capital No, pero no sabes dónde vive el funcionario Ni tampoco se trata Alguien lo sabe Bueno, ayer déjenme decirles que una mamita que venía en esta línea del metro traía un niño con fiebre Se bajó y les comentó Les dijo, oigan, no sean malos Denme chance de llegar Yo creo que sí se debe hacer conciencia en esta parte ¿No? Sí, es una agresión a los mismos ciudadanos Y el funcionario Los funcionarios ahorita en este momento están en su casa acaban de bañarse van a tomar su cafecito caliente y no tienen ningún problema ya se enteraron por nosotros que está bloqueada Chispas Dile al chofer que me lleve a dar la vuelta por otro lado Bueno ¿Qué está sucediendo? Pero tampoco es que impidan que se bloquee con una barrera y ellos están sufriendo no pueden bañarse no saben que estaban consumiendo su familia están muy preocupados El gobierno de la Ciudad de México concluyó que el punto de origen de la contaminación se encontraba en el pozo de la Álvaro Obregón y ya se realiza el proceso de limpieza ¿Cómo limpias? Un pozo de esos ¿Cómo lo limpias? Haciendo que circule el agua dejando que fluya Pero si estás sacando agua y asumes que el agua es la que estaba contaminada del pozo que está a 200 metros de profundidad ¿Qué es lo que están limpiando? No sé Se identificó como el punto de origen del agua contaminada que está afectando a los habitantes Este pozo de donde se emanaba y dispersaba esta agua con un olor extraño Ahora fue cerrado Ahora fue cerrado y limpiado Solo abastece esa zona de Benito Juárez nada más Ya no surte agua a la red Una vez que se cerró el pozo de Alfonso XIII y a lo largo de las próximas dos semanas aproximadamente se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en algunos puntos de la red Dos semanas para dar con el origen fue de manera deductiva Primero se descartaron los ductos que venían de Kutzamala y que llegan al pozo de Santa Lucía Luego los pozos de esa alcaldía Pues están investigando hasta unas instalaciones de Pemex que se cruzan con la salida de esos pozos Pemex analiza un ducto ubicado a 500 metros del pozo Alfonso XIII mediante pruebas herméticas de verificación de presión También está haciendo lo necesario para descartar que sea Pemex y dos, tres gasolineras que se tienen identificadas en esa zona Pero por lo pronto dos semanas que esperan para que salga el agua que está dentro de las tuberías y que podría también estar contaminada Así que a esperarse, Dora Dos semanas más Dos semanas que ya tienen Diez días Se fijaron Los vecinos Tenemos diez días y hasta estos Este momento nos hizo caso el jefe de la Ciudad de México Están indignados Tienen toda la razón Y curiosamente la explicación que el señor Patres a medio entender dijo ¿Cómo se va a limpiar el pozo? Pues con el agua que llegue de otros pozos ¿Y eso cómo se va a hacer, señor? Luego les digo Ni él se lo sabe Pero si Si lo sabe lo va a alargar Y lo va a alargar porque yo no puedo dejar de ver una cuestión política en la desatención Yo no digo que fueron ni sabotearon ni pusieron cosas No, no, no El dejarlo pasar El no dar una respuesta inmediata a una delegación tan poblada y tan importante como cualquier otra Pero sí, creo que ya está en un sesgo político dos semanas más ¿Y qué va a pasar en esas dos semanas? Ya no veas que si riego mi plantita o lavo mi carro No La zona personal donde hay bebés donde hay personas mayores enfermos en donde el agua es fundamental para salir adelante en cualquier estado que salga No hay atención No hay compromiso No hay Pues vamos a esperar las pruebas Eso es lo que todo el mundo está esperando para saber Bueno ¿Qué sustancia es la que está mezclada en el agua? Porque ya en vía de mientras otra vez a limpiar tinacos a limpiar cisternas y a ver qué tomé exacto ¿Qué tomé? ¿Con qué me bañé? Porque hubo reacción en piel en algunas personas en la delegación Un tipo de dermatitis de contacto comezón resequedad Todo esto pues no puedo esperar dos semanas más ¿Y mientras qué hago? Me voy a un hotel de la zona robosa me voy a la corona ¿A dónde me muevo? Ayer me hizo reír Gibran Ramírez Lo admiro mucho Es muy joven y es muy brillante Muy brillante Yo lo considero muy elocuente y conocedor de lo que él siempre habla que es política pero ayer me dio risa porque dijo que él vive en esa demarcación Dice ahora nuestra única preocupación es saber si es magna o premium De Iztacalco Régulo Jiménez Reyes de 90 años Yo pienso que esa manifestación es sólo para molestar al partido de Morena Total ¿Qué les puede pasar si se bañan con el agua contaminada? Más bien ¿Qué no puede pasar? Y no si parece un ahorita todo se vuelve político lo que sea que pase le dan un cáliz político pero no si es un riesgo sobre todo para personas mayores o quien tenga alguna enfermedad de la piel entonces sí amigo no debería no debería hay lugares donde llega el agua turbia turbia en donde yo vivo llega casi chocolate pero la llevamos a analizar nos dijeron no es sedimento hay que quitarle el sedimento pero no es agua que no se pueda tomar nos dijeron ah bueno bueno no se que quitarle el barro casi con barro llega la dejas a sentar sí por eso se han puesto de moda esos filtros que tienen una especie de esponja que no es esponja pero tiene una especie de esponja tú pones en un recipiente el agua se pasa por esa esponja y ya te queda limpia y la esponja queda café de este color sí es puro sedimento Judit Quintero Tal vez no son los medios pero tampoco deberíamos ser indiferentes porque al paso que vamos a todos nos pasan a perjudicar en algún momento con el agua hoy son ellos mañana nos puede tocar y nadie hace nada